Esta semana la noticia de la llegada de Manuel Espino a Morena generó una intensa discusión política. El expresidente nacional del PAN se afilió al morenismo y se prepara para contender por la candidatura a la gubernatura de Durango, uno de los seis estados que elegirán a gobernador el próximo año, y precisamente en la línea tenemos a Manuel Espino. Buenas noches, Manuel. Victor Hugo, buenas noches, saludos a tu auditorio, y a ti por supuesto. Vámonos directo, porque vas por la gubernatura de Durango y esta semana te afiliaste a Morena, pero tú fuiste panista, me tocó en su momento cubrir tu presidencia en Acción Nacional. ¿Cómo explicas este trayecto que te ha llevado de la derecha a la izquierda? No, yo nunca he estado en la derecha, y tampoco estoy en la izquierda. Yo siempre he sido respetoso de todas las ideologías. Y el PAN se desarticuló, se descaridó, se ambicionó de poder, y dejaron de ser un partido referente de compromiso social. Y finalmente ya estando yo fuera del partido, yo no pensaba volver a tener militancia activa, pero tengo tres años acompañando al presidente, tengo tres años acompañando a Morena, apoyando a sus candidatos en todo el país, y eso me fue generando una identificación con su forma de comprometerse con las comunidades, con las causas sociales. En eso hay total empatía, y para eso no se requiere ser de izquierda o derecha, se requiere tener solamente coincidencia en lo social. Y por eso decidí afiliarme a Morena, porque eso me compromete más con esa causa política que representa ese partido. Porque puedo seguir así como he estado hasta ahorita, de voluntario, pero quise obligarme para meterme a la disciplina partidaria, para sentir la obligación de apoyar a mis compañeros de partido, ayudar a mis dirigentes, ayudar a nuestros candidatos, a nuestros servidores públicos, principalmente al presidente de México. Los quienes se han asombrado, pues se espantan con muy poquito, pero pues ha respetado el miedo a los que se asustan. Se espantan con muy poquito, dice Manuel Espino. Ahora bien, otro que parece que se espanta con muy poquito es Marco Cortés. En la semana él decía... No, no, está panicadísimo. Tú escuchaste lo que él decía en ese audio, ¿no? Respecto a que Durango no le va a ganar. Oye, pero a ver, tú escuchaste ese audio en donde él decía que Durango era uno de los estados que lo daban por perdido. ¿Cómo recibes tú esto que dice Marco Cortés? Y te lo pregunto porque tú conoces bien al PAN y conoces muy bien cuáles son las estructuras del partido. Y conozco muy bien a Marco Cortés. Pero mire, esto es de personalidades, de perfiles de liderazgo. No puede haber un líder político que antes de ponerse los guantes dice, ya perdí. Pues imagínate el desánimo, la desmoralización que provoca en las estructuras de un partido, en los aspirantes a ser candidatos. Todavía todavía ni siquiera hay candidatos y ya está rindiendo a la plaza. Pero bueno, cada quien es libre de escoger cómo perder votos. Tenemos ahí tiempo para una última pregunta, Manuel. Entonces, como tú muy bien dices, cada quien decide si se ponen o no los guantes cuando está entrando al ring. Pero ¿cómo lo recibe el contendiente? ¿Cómo recibe el rival cuando la otra persona de enfrente ya entró al ring sin guantes? Pues mira, qué flojera, porque si yo iba a ser candidato a gobernador de Durango, pues me gustaría enfrentar a un candidato fuerte del PAN. Pero pues no lo hay. Va a estar medio aburrida la contienda. Y no solamente para mí, para quien sea candidato o candidata al gobierno del estado por Morena. Estamos en esa ruta. Estamos muy optimistas. Es un partido que se ha fortalecido mucho. Morena en Durango tiene una gran estructura. Se ha trabajado mucho en la unidad interna. Yo he colaborado con eso. Y estamos preparados para la pelea al que nos pongan y acompañar al presidente de México con otro gobernador emanado de Morena. Listo, con eso nos quedamos ahí. Manuel Espino, aspirante a la gubernatura de Durango. Gracias. Gracias, Manuel. Buenas noches. Un abrazo, Entor Hugo. Saludos a Paul Tariño nuevamente. Gracias. Gracias por ver el video.